Este lunes 7 de diciembre, el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió al estatus de la pandemia en El Salvador, donde mostró su preocupación por el leve incremento de casos y muertes por COVID-19. El funcionario además hizo énfasis en evitar aglomeraciones en centros comerciales y lugares públicos, para mantener las cifras de contagios a la baja. Cuando se incrementan las aglomeraciones, por supuesto, también se incrementa la transmisión de persona a persona. Entonces, es de la mano el hecho de que si nosotros observamos centros comerciales llenos, si nosotros observamos plazas como El Salvador del Mundo llenas, pues obviamente esto puede iniciar un incremento en la transmisión de persona a persona. Si bien es cierto, nosotros hemos observado que estos datos pasan de 150 a 200 casos y que ustedes lo están verificando en el día a día con las gráficas, también la asistencia a las áreas hospitalarias y los ingresos hospitalarios en los indicadores de salud, pues no se han visto afectados. Al final de esta nota, en el portal web del Ministerio de Salud, se contabilizaban 36,735 personas recuperadas, 1,164 personas fallecidas y 2,446 casos activos de COVID-19 en El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.